Pues mi Charlie Mis horas, eh Venga mi Lefía, ahora si vienen nuestros Putazos, Charlie Yo conozco a mi Lefía, wey Estaba partiendo en su madre, wey Mis horas trae, wey Se me duerme a veces con los Pixi Band, wey Pero de que juega Juega, wey, y trae monitos Mmm Mi Lefía, como entrenamos, papi, eh Como entrenamos, mijo Vamos a ver, politis Vamos, wey Dos con habilidad no agresiva Y la politis en juego, no sé qué onda Venga mi Lefía Ah, mis horas, mis horas, ahí era ¿Puedo me detener? Expected Mawery De una, papi No te me duermas ahí en esos En esos ti Ya te lo robaron, wey Venga mi Lefía, ya sabes qué hacer, papi Venga mi Lefía, ya sabes qué hacer, papi Venga mi Lefía, ya sabes qué hacer, papi No sé, no sé, mi Charlie, puede dar sorpresitas Ah, pinche Javi, traes tics secretos ahí. Pueda dar sorpresita. ¡No seas mamón, pinche Javi! ¿Quién son estas personas? MLSLIN, güey. Creo que le quitas a la MLSLIN y se queda pobre el churras, eh. Del otro lado está más balanceado acá el business, güey. Creo que yo le quitaría a la Spectre, güey. La Spectre, güey. Ya se tendría que dárselas mucho esa termia, güey. ¿Por qué para la... la Peira, güey? Me dijo, tienes el... Tienes el Mawiri para la Peira. Está bien, está bien, le fía, está bien, le fía. Porque con la Spectre, no vas a ser con Teresa Selene. ¡Estás tremendo! ¡Tremble con miedo! Si deseas morir... ¡Gobleta de... ¡Oh! ¡Hed my call! ¡Supermaid! ¡Chloe está venido! Siento que mis fueras están nerviosos, mi Javi, la neta, güey. ¡Venga, le fía! ¡Es trámite, papi! ¡Es trámite, mijo! ¡A la verga, una Clurie de 20k! 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 ¡La energía espiritual aquí! ¡Muy bienvenidas, me da poder! ¡No! ¡No estás aún capaz de besarte mis pies! ¿Por qué tan tenso, mi Javi? ¡Ja, ja, ja! ¡Y le fía! ¿Es eso lo que tienes? Creo que es a la Ravie Y... ¡Ah, mames! O sea, la única pinche habilidad que le puede hacer Hunter y le hace counter, güey. Así se arma, mi le fía. ¡Ah, cabrón, Elbris! ¡Vamos, mamá, güerí! ¡Hablándalo, hablándalo, perro! ¡Ah! ¡Está enfocando! ¡Ah! ¡Y le estunea a la Mae Clove, güey! ¡Son mamadas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Justo es de ese tiro, mi Javi! ¡Esto trabajo es un poco fácil! ¡Pero tengo esto! ¿Ves? ¡Esto deseas morir! ¡Estunea a la Céline, papi! ¡Estuneala a Céline, mi hijo! ¡A huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ya se la bajaron a la Céline, güey! Sí, sale con las mamadas, güey. Pues también nosotros, güey. ¡Asher, ¿sabes lo que puedo hacer? ¡No es malo! ¡Mándala, mándala a dormir, mi santa! ¡Mándala a dormir, mi le fía! ¡No, ya se sentaron a mis horas, güey! ¡No! ¡No si el tesoro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No es cierto, zoro! ¡No nos remontamos, pati! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Lefía Yo creo que si hace Solborn GG contra la Rabi Solborn y GG papi No, pero tiene un ataque Un pinche ataque mayor Ah, no ha venido Ah, cabrón Ah, era Solborn, Lefía Ah, cabrón Ah, cabrón ¿Qué le pasó a tu pollo, mi Javi? Se puso nervioso, papi Un enorme trato El pecho de la Rabi Resistirá No sé si voy a perder en la batalla Que no se me ponga nervioso tu pollo Porque me lo ando aceptando mis horas, eh La única forma que tiene El Zoras para llegar a la Specter es con la Rabi Y en la ulti nada más Tenemos tiempo, tenemos tiempo Vámonos, eh La Mai, eh Provocadísima, mi tal No puedo hacer nada para ella ¿Vamos hablando? Creo que el Maury ya tiene la ulti Ya la tiene ¡Eso es lo mejor! Yo voy a crear nuevas luces ¿Puedes olvidarme? Espero que este trabajo es un poco más fácil ¿Cómo va a ser Clurie mi Javi eh? Esa Clurie está mamadísima wey en tanquecidad A ti que te gustan las Cluries wey Su madre está bien tenso Está tenso este Está tenso este Está tenso esta madre wey Charlie Browns eh No más las de Adri, nada más abrí, cerré los juegos y ya se me han acabado wey ¿Qué está bien? No mames wey No mames wey Yo creo que ya se me van a sentar hasta el vehículo Oh wey wey Ah cabrón No tiene daño eh, no tiene daño ese Ravis Ay wey le peguaron un mal putazo wey Andale wey Me le tuñaron wey No Vámonos, a ver si le pego Pichy en caso eh Ya tiene la ulti, estuneala a Ravis papi, estuneala a Ravis mijo, ya tiene la ulti Solburn, Solburn a la Ravis vamonos No, son mamadas No, son mamadas A huevos papi, a huevos mijo No, pinche Gabi wey son mamadas wey No wey ya se la pinche furia 5 wey, pinches putazotes que peguen wey No ma wey Confía en mi lefia papi, yo confía en mi lefia wey No seas mamado Ah Pinche tenso tu este pedo Sudaste pinche Gabi Jajaja Deja que me chico una papita del coraje wey Jajaja Ay wey Yo confío en que mi zora va a remontar wey Venga lefia, hay que amarrar este pedo Mi zora remonta wey Ya viste lo que tienes ahora Ahora quítatelo capi, quítatelo encima, quítate esa politica a empezar wey Quítate ese valve lefia, manda a la verga ese valve Es verdad Que malvente Te quito a la politica, el zora El otro wey te quito a Remuro Ok Quiero ir Creo que eso te quiere decir que quieres agarrar la Rempapi Es una Remmaira de lujo wey Ay, ni Violet Ni... Si deseas morir... No malo. Obey si deseas morir. No te pongas tenso papi. No llevas daño hasta ahorita. No se me amó pinche Javi wey. Que sacan las pinche de Oliver wey. Todas esas que son bien castolotas. La odio chicharly. La odio con odio Jarocho me conoces wey. Pero cuando estas de mi lado... Ay wey le robaron la celín wey. Le robaron la celín en las horas wey. No no tenemos un arma secreta y la vas a sacar ahorita mi chale. Tenemos un arma secreta y la vas a sacar ahorita mi chale. Tenemos un arma secreta y la vas a sacar ahorita mi lefilla wey. Sácala mi lefilla y mandalo a la ultratumba. Sácala mi lefilla y mandalo a la ultratumba. Ah cabrón ya lo mando a ultratumba wey. Ya le esta cayendo el internet wey. Ese pinches horas que pedo horas. Que pedo paso aqui? Que pedo paso aqui? Que pedo paso aqui? Ah hombre le pilla wey. Hay que repetir los pics. Hay que repetir los pics. Todo esta igual. Va uno cero. 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 Te enviaré todo el camino. Ah cabrón, luna? Yo se cosas wey. Ah cabrón. Ah cabrón una luna wey. Tenemos un asesino de 2.0 por esta lado, o que? Puede ser Michele que se. Puede ser. ¡Suscríbete a mi espalda! Mínimo la trazas un poquito, güey. Dile todo lo que tienes... ...por la gloria de Perlín. Te haré un gusto... ...defrío. Te haré un gusto. ¿Pero te haré un gusto? ¿Te haré un gusto? ¿Te puedes despejarme en mi maestro? ¿Dónde te sentaste, mi tórara? No, no tengo nada. Con esta Sorda de Espíritu... ...hay nada que puedo hacer. Hmm... ¿Puedo llegar a un poco? Ya agarro de la pinche guarca esa. No te vayas cerca de mí. No hay escape. Nunca. ¡Fállale! 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 ¡Nada, pero ya se lo llevó! ¡Llévatela, Milly! ¡Mátala, pinche! ¡Ravi! ¡Y GG! ¡Preda! No crees en mí. ¡Dragón! ¡Daladí, güey! ¡Daladí, güey! ¡Daladí, güey! ¡No mames, güey! ¡Fín, qué putazota que le pegó, güey! ¡If you wish to live, this is it! ¡Daladí, güey! ¡No seas una man, güey! ¡¿Qué es con esa estúpida?! ¡No, ya! ¡Que mataste a Rabia! ¡Que mataste a Rabia! ¡Me le fiega! ¡Ganamos! ¡Noooy! ¡Ya me sentaron a mis horas, güey! ¡123K! ¡Noooy! ¡If estés ap stomado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Mau cobri residential! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡with mi autoridad como mediador... ... ¡N victor! ...- ¿Quién eres quiénesas, tres? ¡Sí, es el que soy yo. ¡NO!!! ¡Pinche rabi! ¡Soldborn, papi! ¡Soldborn! ¡Y ganamos! ¡Estoy esperando! ¡No es así! ¡Lleva a mí! Hay una energía espiritual aquí. ¡Muy bien luchado, papi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la energía corrupta! ¡Más atento, papi! ¡Mira! ¡Tienen dos de tus mejores monitos allá del otro lado! ¡Así te la pongo fácil, papi! ¡No lo puedes dejar pasar! ¡Pues Mielefía, Winner! ¡Winner, Mielefía! ¡Ahora viene el Jorjito! ¡Vamos a ver qué trae tu Jorge! ¡Contra la Lilis! ¡Ah! ¡Contra Lili-chan! ¡La Lili-chan! ¡La Lili-chan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí nomás te la pongo, wey! ¡Vámonos perros, wey! ¡Yo confío en mi Jorge, wey! ¡Yo confío en mi Jorjito, wey! ¡Venga, mi Lilis! ¡ nochmal! ¡Vámonos perrosos sal teraz! ¡Aquí en los seguros, Michale! ¡Ir fun! ¡Vámonos! ¡Lili-chan qué tan lejos, wey! ¡Ah! ¡Ah, pinche Jorge, mamon! ¡Mamón, el vato! ¡Ren y violento! ¿Para qué? ¡De una vez el combito! ¡Venga, mi Lilis! ¡Venga, mi Lilis! ¡Venga, mi Lilis! ¡Ay, ay, ay! ¡Una beleada! ¡Ay, güey! ¡Mira, güey! ¿Qué dijo? ¡De una vez! ¡Aquí va a subir! Aquí hay una cosa que yo me la agarro ¡Vildred! ¡Ay, güey! ¡Está viendo un uro! ¡Está viendo bien agresivo el pinche Jorge! ¡Venga, mi Lilis! ¡Venga, morada! ¡El Specter, güey! ¡Vamos! ¡No lo entiendes! ¡Ay, güey! ¡Siento que está... ...muy, muy bien la composición de la Lily, güey! La neta, güey! Levantes al Specter... ...o a la... ...o a la Belian, güey! Se queda muy bien, güey. ¿Deberíamos empezar? ¡Venga, Lilis! ¡Venga, Lilis! Creo que van a ir hasta la REM, ¿no? ¡Sí! ¡RNG, güey! ¡RNG con las áreas de la Belian, güey! ¡RNG, papi! ¡Puro y duro! ¡Venga! ¡Venga, mi Lilis! ¡RNG! 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 ¡No! ¡Jorge! ¡Papi! ¡El Raz está atrás, güey! ¡El Raz va enfrente, güey! ¡Conter! ¡Conter! ¡No! 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 ¡Señool! ¡Que рад이시a! ¡Vamos a ser baños! ¡Vamos a ver las clasas! ¡No! ¡Pensamos aquí! Perfecto! ¡Oh, ¿no? ¡Pensamos! de ver cabrón para ver a rato una pinche chinga que le voy a poner no no es como los bajas también i'll show you how a hero does things i'll have you kneel under this sword tunealo pero por donde tengas ulti a quien le tiras es el pedo aquí vamos a depender de los punters de esa pelea porque ese violento puede hacerlo solo si se puede si se puede ese violento o ese builder podria tener un escudito jorge y solo hubieras puesto a ras de frente papi shall we go to the land steeped in death no voy a asentar mami por me esta preocupando mi team wey eh imagina donde me van rompiendo los chicos de tenis wey ya caminamos prepárate michael y prepárate porque el temix trae sorpresitas por ahi me han dicho que el temix trae sorpresitas wey vamos a caminar los tres wey no mames wey a menos que saques el billetito michael y brad no mames wey no 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 se tornan al violento al violento al violento lilis al violento sin miedo esta provocado esta es una alianza temporaria no tienes otra ronda para romper el su madre jaja don't tear no se va a ser solgorn lily solgorn jajaja 3-0 pinche Charlie Brown vas a ver Esa no es la Lili wey, no seas mamón, eres tú wey No seas mamón, voy a ser yo wey No seas mamón, es una VTuber Charlie Brown Es una VTuber wey Por ahí me dicen que la Lili es VTuber wey A mis dos monos los puse a entrenar Día y noche wey Pinches 3 de la mañana, pónganse a farmear Jorjito, el ras va enfrente papi Pero lo puedes poner atrás wey, no hay pedo eh No me aguito yo wey No mames La belean, la belean Jorjito, la belean papi Arrobasela, arrobasela De una Bueno, mejor no, verdad O no, o no mi Javi No, pues no sé si la tengo o no, pero Lili's La belean Lo que no está roto para que arreglar La falen wey, escuditos para todos wey Felices y contentos wey A la belean wey A la belean wey A la belean wey Play with me Le quito la Specter Puto, una lermia Ok, para la belean wey Bueno, ya está sacando Está sacando las uñas Está sacando las uñas el Jorge wey No se está dejando wey Tranquila mi Lili's, tranquila Ram, before it's too late ¿Conoces Lee Conter acá? De Vanity No sé, mi Charlie, no sé No sé, no sé Mi Charlie, no sé O sea, si esta puede dar sorpresitas Y la deja pasar el Jorjito, wey Finche, ya, digo Y se me hace Mira, ahí nos protegimos con Arimuru Digo, el Jorjito sabe piquear Sabe piquear mi Jorjito Luego no le sabe acomodar wey Como atrás, se lo dejó atrás wey Pero bien Bien La victoria está dentro de nuestro grado Creo que acá nos quitamos a la belean, creo, ¿no? A la lermia, yo creo que la lermia Ah, qué cabrón, le tuvo miedo a la Selene, wey Nivel 50 ¿Qué pasó, Jorjito? ¿Qué está pasando ahí, papi? Hijo de su fin, Flood, wey S2 los adelanta y Ah, cabrón S3 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 S4 S3 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 S6 S4 S7 S1 S4 S5 S3 S5 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 S6 S6 S8 S7 S8 S5 S9 S7 S14 S3 S1 S9 S1 S3 S5 S1 S1 ya esta, ya esta, vamonos bien bien ahora si papá BLEAM SOLO bájate a la red con cuartito al final gg poquitos siempre confíe no te confíes mi charly que la la BLEAM puede dar esa sorpresa mi charly nos salvamos no lo vas a hablar vamos a tirar la boca si quieres seguir el botón pues venga pues que se entretena papi esto es lo que la deuda quiere por favor, nos salvamos vamos a ver que hace acá mi charly una ulti una BLEAM humm vamos a ver vamos 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 a la tierra en la muerte en la muerte no 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 esta tenso el pedo michael, esta tenso el pedo yo creo que ese 2 arruinuro se le acabo el cuernito wey ojo que se le acabo el cuernito counter no 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 que no no mames soulborn lily chingue su madre uu le fallo no mames wey, no, no mames wey le quedo un poquita vida aaaaah siive 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 para que me gusta es mamon Le va a dar un pinche infarto aquí wey, no me haces mamón, pinche gallo wey No mamá, no me lo sabía Estaban cerca que estabas wey Bien, bien, bien Todo se puede Lilis, todo se puede Él la va levantando wey Ah, ya, ahorita va a ser un conte wey, se va a llevar a esa pinche gallo RMG, por favor, dame una S2 Toma la papá No seas mamón Sega test, sega test No seas mamón, wey Esto es una alianza temporaria No mamás No puede ser No puede ser Pinche Fallen, ya está vivo por el puro escudo wey Oh, 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 oh ¿Qué pasó? Pasa lo sac, Lilis Como que dos seguidos wey, dos bajes wey Que fío Y la... y la No seas mamón Se la robaste a mi Jorge Bendito sea el RNG Mi Charlie A veces te da, a veces te quita Ahora si que prepara esas pinches nalguitas Prepara esas pinches nalguitas Charlie, aunque ahí te voy Mi Charlie Dos de tres, no tengo muchos monos Dos de tres No tengo muchos monillos Para aguantar las cinco Dos de tres De una y sin asco Dos de tres A ver Yo se que esta pinche monita Me la vas a sacar, vete al Winnie Vete al Winnie No seas mamón Para que me mareas mi Chocosillo Para que a la Selene wey Estas viendo que no tengo monos cabron Como no wey la tiene este pinche El Ramiro wey ¿Qué pinches mamá me va a sacar Chalibran? No, no, y algo levezón wey Nada más ahí para los compas wey Algo levezón ahí para los compas wey No para que veas Ah, te valió verga Ah, te valió verga Lo acabo de armar esta semana Mi Javi No tiene nada reforjado wey No se rompan wey Fija falta de mix wey Pinche tu polis Caga wey Caga wey Ahí está la politis wey La politis eh La politis que me copió el pinche asesino wey Vamos a ver, vamos a ver que peado mi Chalibran Violento wey Violento wey Sácame la ren puto Sácame la ren wey Violento eh Dudo que tenga resistencia a efectos en esa Dien wey Otro monito mi Javi Lo acabo de armar esta semana también mi Javi No, estoy mamado Estaba ahí agarrando polula pobre wey Ah, se me vio que armaste este hijo de su puta madre wey Ah pinche Chalibran, te estás chacaleando wey Ah wey, tienes que banearme ahí el Ricardo Milo wey No vas a mamar wey Si no vas a mamar con el Ricardo Milo wey Ya, tratense este pinche peda la verdad que la piensa wey Ja, ja, ja Ja la piensa mi pinche Charly wey A ver, a ver que mamá la vas a sacar pinche Charly wey Te conozco wey O sea que a el Temis ya le tienes amor wey Ya la neta, chile mi Javi La neta te digo que desde el torneo Debo la empezar a sacar Ay no mames esa pinche monita wey Esta castrosa la hija su puta madre La tengo con zapato azul mi Chalibran La tengo con zapato azul wey No mames Y reforjada wey no mames Pero está bien castrosa esa pinche mona wey No mames wey ya me vi lleno Vámonos a la verga, vámonos a la verga mi Charly Ya me vi con mi team lleno de bombas wey no mames Ya que mamá la vas a sacar Charly Browns Ahí, la que te gusta más dirá wey No, no pues A este mi Chalibran porque si la dejo pasar si voy a valer Winnie wey Eh, creo que me vas a, me tienes que poner Ricardo Milos wey Si no te voy a desaparecer Y te vas a tener que comer en la Kélica y la Pulitis con patatitas mi Javi Eh, salmo mon pinche chale, salmo mon wey Tuve tentado, tuve tentado embaniarte a la pinche de las bombas wey la neta wey Feritel Tenebria mi amor chiquita bebé Ojalá le ganemos en velocidad y métele una puta pobre ocasión a todos Ah va pinche chale, ahí va A ver, a ver Métale provocación a todos Eh, no se me voy a meter un piquitar chiquilla wey No mames wey No le metió provocación a la puta dien wey Oh Se me voy a meter un piquitar chiquilla wey No, ahí te va wey, caquita, que querés caquilla wey, ahí te va wey Ya vale wey Ahí te va wey Un puto jale Tenebria, un puto jale wey Violento, saca tus mamadas violento, saca tus mamadas wey Ahí te va una bunda bombita pa'l de compass wey, de compass wey, ahí te va wey Hijo de tu puta No es posible que el juego pueda ser? Pégale otra vez, pégalo otra vez No tengo bombas fuera mi niña, vendele quemaduras No usamos! La madre que quema las nalgas del culero Otra pinche bomba para Landy Ah, pinche perro, tienes Conter, güey No pinche Landy Conter, ah, pinche Chalibrand, güey No mames, güey Todos llenos de caca, güey Tengo miedo, güey, de que va a tronar mi pinche Landy, güey No mames, güey Pinche violento, güey Pa' valer, verga, güey Ah, ya nos sentaron, güey Si me traje el violento, güey Creo que no tuvo turno, güey Ojo de su pinche madre, güey ¿Quieres corona visual? Por favor Pinche violento, hijo de su puta madre, güey Un puto jale, güey, tenía Puto jale, güey Eh, güey, men Déjame en paz a mi Landy, güey Estoy viendo, güey Ay, con su pinche madre, güey Te acercas a este pedo, mi Charlie, eh No me des por muerto, perro Mira, güey, aguantó Mira, 50-50 50-50 Aguantó, el pinche Ramón, eh Pinche RNG, ya me chigaste con el violento Te paras de verga RNG Ay, güey Ay, güey No madre, güey ¿De dónde me voy a sacar el pinche daño, güey? No estás mamón, güey Tienes tres, güey La otra pinche mona, ¿cómo la voy a bajar, güey? Son mamadas, güey Ah, cada que le pegas, te ponen una pinche bomba, güey Esa pinche Angélica, como es castrosa, güey Ni una puta corona visada le puedo meter a tu pinche politis, güey Ah, no, mi Javi, ¿qué ha pasado, mi Javi? Estás mamón Vas a estunear a Rimuru, ¿no? Yo que tú quemo almas y estuneas a Rimuru, güey No, 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 no ¿Qué haces a la pinche Rimuru este, güey? No seas mamón, güey No lo he podido estunear, güey No lo he podido estunear, güey No lo he podido estunear, en mi ciudad No, mame Oh, no, 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 no No, 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 no No puedes estunear, no te olvides esto Mamón, güey Otra vez bomba, güey Viste, se activó el pinche artesfato ese, mamón, güey Oh, pinche Angélica, vete a la verga Tres bombas, tres bombas le pusiste a la policía Tres bombas le pusiste a la policía esto va a estar divertido Mijami va a ser las 3 las 3 팀 las 3 puercas wey... contro tus 27 monos asquerosos, esos wey a ver, thấy Politi ¡hρό jakieś ningún bloque! ¡ republicana o her bạn! ¡ahhh! ¡ya le tocaba una! ¡sa es mamón wey! ¡life esta shh! como veinte ataques wey hasta ahorita diseñense igual yo... Ya le tocaba, güey. La puerta de los mails, al menos a ti, será. También es un resultado. No interferes. El Remur nos mata mimidísimo ahí, güey. Vamos a quemar armas para reducir los turnos, güey. Esta es la mamada, güey. Silenciadizo, otro ahí. ¿Quién necesito Remur? Estaba de resistir. Es la pelea que más ha durado, güey, del pinche tonero. Sí, güey. No mames, güey. Ya llevamos media hora aquí, güey. Y la raza quería tres, güey. No mames, güey. No se activó el puto artefacto, güey. Ahora sí tienes que pegarme, Charlie. Tienes que pegarme, güey. Ahora sí, güey. Me voy a llenar de caca, güey. Lo que a mí es que ya activó la pasiva de quitarse un buffo, así que la puedes stunear. La madre, güey. Muchas almas no... Por culpa de que no activé... De que mis monos, güey. No atacaron, güey. No pude conseguir las dos almas y no valía verlas. Tienes que pegarme, güey. O sea, no. ¿Por qué tanto odio, güey? Tienes que hacerse, güey. Tienes que hacerse, güey. Tienes que hacerse, güey. Tienes que hacerse, güey. No, ya. Pura madre a las bajas, cariño. Ya, güey. Espera. Un turno de cualquier mono, Charlie. Un turno de cualquier mono y conseguir esa puta segunda alma, güey. Ni pedo, ni pedo. Vame, pinche Charlie. Vame, pinche Charlie. Si. Ahora tu tengo una pinche sorpresita, güey. Eh, no seas mamá, pinche Charlie, güey. Ah, ya me hiciste putar, güey. No seas mamá, pinche Charlie, güey. No seas mamá, pinche Charlie, güey. Vamos a quitarte este cabrón Pero para que está el Builder Porque está todo yo contra Ricardo Milos Está bien mi Charlie, está bien ¿Me la robas? No, no, la tuya está asquerosa La tuya está asquerosa mi Charlie Vamos a sacar a pinche Charlie ¿Qué vamos a sacar? ¡Ah, perro! Lo pediste mi Charlie, tú lo pediste mi Charlie Tú me lo pediste mi Charlie, lo estábamos pidiendo a gritos Ya me banearon todos mis personajes de velocidad Pinche vato abusivo Son mamados Ahora donde chingados voy a sacar velocidad Son mamadas Yo también tengo este cabrón Ah mamá I'll take your life ¡Ay pinche Charlie! Está baneada esta Está baneada esta Está baneada esta Está baneada esta ¡Totamente para ustedes! y ahora güey la neta chingue su madre güey a ver si está enmamado a tu pinche sid wey no esto está nerviado güey lo armé esta semana también vamos a ver vamos a ver si cierto vamos a ver si siento Valió reverenda de Igme, Javi. Es hora de la finalidad. ¿Qué estabas pidiendo, p*** Charly? No, te pasaste, Willy. Seas mamón, güey. Si me hubiera estado más rápido, la verga. Estaba a punto de quitarle el... 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 el guir a mi vida, pero dije, no, ¿pa' qué, güey? ¿Pa' qué es la violencia, güey? No, p*** Charly mamón, güey, nada más haciendo el bien, humillando al pobre, güey. ¡Ay, p*** Charly, güey! ¡Ay, p*** Charly! Estabas pidiendo gritos p*** Charly, güey. No, p*** Charly, güey. ¡Ay, hijo de su p*** madres, Charly! Ya, c*** por tantome chido con Temmix, güey, y esa pasa desde Winnie, güey. ¡Ay, c*** güey! No, pero ahora si es que tiene este pinche mono, vamos a ver a chingar su madre, wey. Además es que fue puro pinche arrona que ya que le ganaste el misil, wey. Son mamadas, wey. Eh, wey, ¿para qué me lo quitas, wey? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, pinche Charlie, wey! Me vas a cliviar de nuevo, gente, te conozco, wey. Te conozco, wey. Pero te tengo una sorpresita por mamón, te tengo una sorpresita, wey. ¡Ah, pinche Charlie, wey! A ver, wey, qué pedo, wey, la juego diferente, wey. O me dicen el pinche testarudo, wey. Nah, ya sé que me lo vas a querer aplicar otra vez, wey. Entonces, mamón, ya te conozco, wey. Te conozco, pinche Cavi, wey. ¡Ajá, cerro, wey! ¿Un operator? ¡Ah, no, no, no! Me la vas a aplicar igual, wey. Pinche mamón, wey, nada más. Toma más, wey. Es el, es el bed, wey, no está ni armado el Pavel, wey. Es el bed, wey. Cuidado, por favor, mirad a la lado. ¿Qué te haces, wey? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te haces, wey? Mira, otra vez, wey. Otra vez me vas a equilibrar, pinche Javi, wey. Son mamados, wey. Me voy a arriesgar con este pick, mi Charlie. Me voy a arriesgar, wey. Esperando que te pendejes, wey. Son mamados. Lo hago o no lo hago, wey. Lo hago o no lo hago. Son mamados, pinche Javi, wey. Lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago, wey. Son mamados, pinche Javi, wey. Nada, te la estás pensando mucho, mi Javi. ¿Qué pedo ya? Acá está el cabrón, pinche Javi, te conozco, wey. Sales con mamados, wey. Ya se te tronó la pinche cabezas, wey. Ah, wey. Daramita, wey. Ya vi lo que hacen esas puertas, wey. A ver, pinche Javi, Javi. Pregúntale a la Ana lo que hacen, wey. ¿O no? ¿Quién era, wey? A la Ana, wey. A la Ana, efectivamente, wey. Saca el violento, puto. Mira, wey. Aquí, wey. ¿Me vas a cliviar, wey? A ver, wey. Pasa a la verga, wey. Pasa sobre una Ren, wey. Sobre una Apolitis. Sobre una Angélica. Y sobre un Cerato. A ver, es cierto. Que muy verga. De más, wey. Decide quién te va a matar, wey. Si será todo la Ren, wey. Tú decide, wey. Elige, wey. Oh, puta madre. Elige con cuál quieres morir, wey. Su pinche madre, Charlie Brown. Su pinche madre, wey. Que mueras con dignidad. ¡Eh, wey, el pinche tiempo, wey! Que mueras con dignidad, wey. El pinche tiempo, wey. No mames, wey. I'll destroy. Pues supongo que me quiere. ¿Vas a jugar con la Ren, o qué? Puta madre, que te baneo, verga. Ah, pinche Charlie, wey. Es el BASE, wey. Ya, no. No hace daño el PABEL, wey. No, no, wey. No, 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 wey. ¿Para qué le metes bomba al cerato? Tienes cuatro justos monos y al cerato Eh, prepárate para la caquita, mija Te voy a dejar toda la pinche caquilla que me estás, güey Ahí te voy a ir, aquí está para todos, güey Ah, monos riendo, mija Cuatro opciones para meter bomba, güey Y al cerato, güey ¿Quieres estunear? Vamos a estunear, papi Ya, no se llama, mamá, chavi, eh, cálmate, güey Así era, güey, así era la puta jugada, güey Sin bomba el cerato, güey, y con la... Operator Seagr me cargaba tu cerato, güey Pero no, güey, tiene que meterle bomba Ah, le mete... No seas mamán, güey No, pues tengo que hacerle más daño que pueda la verga, güey Ah, por qué Eh, cálmese, carlmón, cálmese, güey Hay un plan, mi Charlie, hay un plan todavía, güey Hay un plan, güey, hay un plan, güey Si pinche cerato lo tienes tan... No mames, güey Ah, le piqué la C3, güey, por pendejo, güey Oh, yo no le metí nada, güey Los mamán, güey Ah, y to 담ela ahí, pinche a chavi, güey No, metes la bomba, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 ni te imaginas ¿Neétaitas así, güey? Ah, puedo enseñarte con él o sea, claro, relajITA Puta más, 16K, pinche Charlie Brown ¿Para qué tanta violencia, güey? Ah, piso, güey Otra Ja, ja, me lo olvido, güey Ay, güey Vamos, güey ¡Wow! ¡Estoy dejada con ninguna opción! ¡Tengo un hermoso para ti tu salvación! ¡Está hora de mostrarles lo que tengo! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Nos tengo que hacer mi tiempo! ¡Casi! ¡Puedo hacer todo! ¡Ahhh! ¡Muchas! ¡Nos le vamos a hacer las todas las cosas! ¡Gracias! 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 Tengo que acertearles. No te mueras, no te mueras Angélica, no te mueras. Tienes que pegarle, mi Javi. Puta madre, güey. Tan cerca y tan lejos. Casi le gano, güey, como la del rapido y curioso. De que te ríes, casi te gano. Puta madre, güey. Te sudó, mi pichichare, te sudó, güey. Ah, güey, pues solo elegiste, güey, quién te iba a matar, güey, si el Serato la rey. Hasta andaba sudando, güey. La cae. Pa' que el puto Tywin, güey. El Serato lo vino ahí bien fresco, mi Javi, güey. Todas las bombas se las pusieron al Serato, güey. Dijo el Serato un día más, güey, en el parque, güey. Puta madre, güey. Venga, mis pollos sí pueden ganar, güey. La cagué. Ni pedo, tengo que sacar la casta por mis pollos, güey. Que vean que sí se puede, güey. Está bien, está bien. Saca el billete 200, güey. Que se vea la tiranía, güey. Vamos a ver quién sigue, güey. Yo pongo a mi Jorge, güey. Mi Jorjito, güey. Tengo fe, güey. Tengo fe a mi Jorjito. Tengo fe a mi Jorjito. Tengo fe a mi Jorjito. Oigan, me chingo el Jorge, güey. No soy mamón, pincha Javi, güey. Ando amputado, Charlie Brown. Ando amputado. Pincha RNG, güey. Violento no esquivó, güey. Todas las bombas al Serato, güey. Mira, güey. Mis dos pollos perdieron, güey. Tus dos pollos ganaron, güey. Que traes lo decidas, mi Javi. Vas a ser un gusto este pedo, güey. La neta, güey. Venga mi lefía Vamos mi Jorge, vamos papi No te duermas hijo Sé que tú traes Dijo, pues no sé lo que trae Pero ese güey ve una edad por ahí en su perfil Vámonos a la verga Ah cabrón Tiene una pelea mejor que Se la tiene que robar hace rato a la Lili Nada más que se le duerme Se le duerme en mi pollo Venga mi lefía, sin miedo Sin miedo papi, vengame cabrón Puta madre güey No, pero vas a ver Voy a desquitar con el pinche perro güey Voy a desquitar con el pinche perro güey Eso no, tú sí lo vas a hacer mierda güey No, no, no es quien la hizo güey Sino quien la va a pagar güey No te interfiere Insignificante No te voy a desquitar Esto no se está viendo bien para mí Lefía güey Vamos a ver güey La Celine de Luz papi La Celine de Luz mijo Y le baneas a la Beliam Celine de Luz papi Bien, 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 bien Round y poquito Si sacas el rato, ponlo enfrente papi Nada más Con eso A ver, se lo está pensando mi jorkito eh Lo traerá por acá mi jork, eh ¿Deberíamos salir? No, nada más ponlo enfrente hijo Enfrente Yo creo que Beliam o Rem Beliam o Rem Por las almas Por las almas Yo creo Yo creo que si te puedes arriesgar con la Rem Si no te va a ir a la STN Chingue su madre la Beliam Chingue su madre la Beliam Se lo está pensando el jorkito güey Está pensando bien eh Papi, era la Beliam o el O la Rem, papi Ay Creo que el toquito del coronel O no me supone su cajita güey Cabrón Si cuesta el re Ah, miradera Mi pollo va perdiendo Ya puso a Ram enfrente güey Se dice güey Paguen el internet Elefilla Elefilla Deja de colgarte con el vecino güey Vamos a ver acá Hay que, hay que, hay que STUNEAR Hay que STUNEAR Hay que STUNEAR A esa Beliam Nada, nada, aguantó Bien, bien, bien El primer putazo y counter El primer putazo y counter Charlie Bien, güey Bien, güey ¡Toma esto! Lleguen Uh, ah, ah, ah Como que si se andaban llevando a la pinche String güey eh Le sudó a la PII ya Se la andaban llevando mi hija y eh Ay, ahora si la sueño güey esta relación malvado entre nosotros se termina aquí yo seré tu enemigo pégale a la Céline pégale a la Céline básico, ¿no? chaos no hizo no, no, güey no hizo la otra habilidad no paga el internet, Lefía no, güey no, Lefía anda colgado pero del vecino, pero macizo, ¿eh, mi Javi? ya lo están correteando yo creo, güey si, güey ya lo corrieron de del, del, del café, güey デctor, no consume nada, güey está fuertita robándose el internet, güey no, ya 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 no no, ya 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 no ¡Ese puto escudo de raza, güey! ¡Le pilla! ¡Le pilla el internet! ¡Está dura esta, mi Javi, eh! No, ni uno quiere dar a su brazo a torcer a mi Charlie, eh. ¡Cociona a Rem! ¡Cociona a Rem! ¡Taya le quitó la mortalidad, güey! Tiene que llevarse al Vildred, güey, que recupere vida, güey. Porque creo que no revivió el Vildred, ¿no? ¿A la Belián no le lleva, no? Pero con Vildred creo que recupera más vida, güey. ¡Te gusta que lo supo, no! ¡No, si no la mató, güey! ¡Paganle la internet! ¿Te lo soy yo? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se le pilla, try bebé! ¡Cómo está en rojo, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, no activo otra vez la habilidad, güey! La Rem ya tiene cuernito, ya tiene ya papi. GG ¡Venga derecho, Jorjito! ¡Bien, papi! ¡Bien, bien! ¡No, ya se acabó, Fikant! ¡Venga, mi lefía! ¡Así se puede para otro papi! ¡Vamos, vamos, pollo! ¡Sin piedad, sin piedad, hijos míos! ¡Sin piedad! ¡Qué pinche internet! ¡Se está alargando la agonía de Lefilla! ¡Ya está muerto! ¡Ya está muerto! ¡Laulty, laulty, Jorjito! ¡Descending blade! Ahí está, Gigi papi, Gigi, Gigi, bien, bien Cojito, bien, la que sigue, la que sigue papi, vamos igual, pues vamos mi Charlie Browns con la segunda ronda mi Charlie, vamos, vamos, vamos con la segunda ronda mi Charlie Browns, mi pollo, mi pollo ya ganó, ya van inspirados, güey, de dónde has atado, güey, tráiganle el pinche, el omega, ahorita se lo empina, ya están inspirados un poquito, venga mi lefía, si se puede papi, si se puede mijo, están pensando en los pigs, güey, si, güey, están pensando en los pigs, mi Charlie Browns, no hay ni como que llevo, mando suنا, máxima de ti, 30 años, si se puede, papi, si puede, mi hijo, sí No me voy a dejar de irme. No me voy a dejar un trabajo. No me voy a dejar un trabajo. ¡Ah, cabrón! Es bastante divertido, en realidad. ¿Un DJ Bazar? DJ Bazar, papi. Sí hay todavía. ¡Ah, chingas! Es un monito nuevo. Acaba de salir ese, güey. Mi idea. Hijo de su puta. La Selin, güey. Para llevarse a la... Ahí a la Stene, güey. Un cerro otra vez, güey. Una vez con la Cernia. Está chido ir a la esquina, Michali. Está chido, está chido. Ya enseña carnita, güey. Sí, ya, güey. Vamos a ver qué nos sorprende con su último pick. El de Pilla. ¿La Luna? Esa Luna, Michali. Esa Luna, Michali. Esa Luna, Michali. Qué bonitos ojos tiene la Luna, mi Fabi. No, sí. Un par de hojasos, güey. Por eso empecé a jugar el Epic. Tú sabes, Shalybrano. Aquella tarde, cuando te llevé un café. Ah, qué pasó, Michali. Eso no se dice, Michali. Bueno, bueno, va. Sí, sí, güey. Qué bonita la Rem, papi. Qué bonita la Rem. Está pensando, Jorjito, güey. Era la Rem. Era la Rem. Está confiando, está confiando en volarla, güey. O la abuela es de una, o... Oye, papi. No, ese bazar está bien a Rem. Adelanta a la Luna. Te intentas llevar a la Rem. Así es la jugada. Mándame la verga. A mi, a mí. Me duele a la Rem. Bien, bien, papi, bien. A mi, a mi, a mi. A mi, a mi. A mi, a mi, a mi. A mi, a mi. A mi, a mi, a mi. A mi, a mi, a mi. A mi, a mi. No, pero, ya tiene el cuernito, la, la Rem. Qué la vas a hacer, papi. No te lo vas a llevar No te lo vas a llevar Mira Intenta llevarte A su Beliam, está bien blandita Esa es su Beliam Su Beliam está blandita Bien, Corjito La menos, papi La que sigue, la que sigue, papi Cuánta velocidad tiene esta puta renta Muy rápida, güey Vámonos, papi Vámonos Está cegada Está cegada Lo siento mucho, mi Javi Pero esto ya es TG Rem Cuernito enriba Los escuditos, güey Tenían escuditos Tus monos, Gaby Estoy sin palabras, mi Charly Estoy sin palabras, güey Mira, 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 papá No, me he ahorrado Ya, desde aquí ya estamos Ya vamos a dormir, güey Ya Confío en mi Lilith, güey Confío en mi Lilith, güey No puedo hacer nada para ti, bro No es nada, mi Javira Asegurar el pase Me he jugado a contra el Temmy A Chile, güey A Chile, güey pero mira wey y voy a confiar en mis horas wey ahora es contra lily wey yo sé que la lily puede yo sé que la lily puede michael y brown horas contra lily wey la neta wey mis horas es tiempo de que todas las pilas papi la neta wey horas lily ahora lily mi javi horas y la lily michael y brown yo confío siempre en la lily chingas su madre se va venga lily si se puede hija i'll do anything for baby bien 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 que te costaba la bella mija la bella que te costaba me gusta mi ayuda necesitas mi ayuda quien estas personas si deseas morir ¿Estás listo luchando? Sam, no estoy dejada con ninguna opción. Quizás estoy trabajando demasiado. Nos llevamos a la pinche Estela y chingó a su madre, mi Charlie. Me acuerdo, puedo entrar. Tenemos dos en área, mi Charlie. Sí, las dos mamás. Ahí va a haber dos counters. Ahí va a haber dos counters, mi Charlie. Ay, güey, ya, 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 ya. ¡Venga, mi Lilith! ¡Venga, mi Lilith! ¡Venga, mi Lilith, tenés el cuerno, lapicel! ¡Ah, sí, la probé! ¡No, mamá! Si estás miedo, ríjate en este mundo distorsionado. Te voy a escribir un nuevo deseo. ¿Quieres probarme? Quisar mis pies. Rem, un counter, Rem. ¡A la Zoraz! Bien, bien, Zoraz, bien. ¿Al Maverick? ¡Al Maverick! No, no sabes ni todo, Mikael. ¡Qué fútil tu vida es! ¡A la Zoraz! ¡Estoy sentiendo energía corrupta. ¡Me permita purificar! ¡Conters! ¡Fuelta un poco más difícil, Blurry! ¡Tú sigues ahí bien tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Tú tranquila! ¡Pinche Rem! ¿Y mis counters dónde están? ¡A la Zoraz! 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 ¡Sí! ¡La Zoraz! No la falen wey, ya una de dos wey, pero están bien asquerosas esas madres wey, quítaselas por favor, hijo mío. Ay, me sudó wey. Vamos Horaz. Venga Lilis. Ya está, le quitó la Belián, está bien wey. La estene, la estene, Lilis, la estene. No eres capaz de besos mis pies. Mira mi espada. ¿Violenta? No mi rato. Te haré sentir desesperado. Así, la rem y banear pinche violenta. Bien. Vamos a prepararnos. ¡Woo! ¡Nandaka omoshirozona no da! ¡Ren! La rem baneas al violento. Rem baneas al violento. Bien, bien mi Lilis, bien. ¡Bam! ¡Banea al violento! ¡Bam! ¡Banea al violento! ¡Bien rescatado ahí Zoras, bien rescatada papi. A ver, quiero que encuentre a la estene. Incompetente. Ah, hasta la encontramos wey. 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 Hasta wey despejando el camino wey. May blessings be with you. You dare stop me? Goblet of Oath. Heed my call. Come. I'll take your life. Do not fear death. Seizing victory. Seizing the future. Oh, no he quemado. Ah, piso. This is it. I'll teach you a lesson. Oh wey. Keeper. Esa mamá que. Oh la verga wey. There's a radio there wey. No mames wey. There's a radio there wey. He's trying to make it fun. He's trying to defend that. Hey, you're Bronch. I thought Lily, I would be used to the S2 first for the immunity. Bueno, ese pinche no lo hagas. ¡A la verga! ¿Qué traes a pinche? Mi lengua está en coca. ¡Qué pedo, güey! No es malo. ¡Bam! ¡I'll blow everything away! Hay que bañar esa puta milim, Lili. Hay que bañar esa milim. ¡Vámonos riendo! Mis horas, mi pinche orgullo. Mis horas, mi pollo, güey. Lili, hay que bañar esa milim. Siempre confié en mis horas. Siempre confié, güey. Estabas diciendo ahorita, pinche sal. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lili, hay que bañar esa milim! No, 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 no. No, 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 no. ¡Se va de la verga, la pinche milim! ¿Quieres probarme? ¡Por su puta madre, güey! No, 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 no. ¡Bapi, bien hecho! ¡Buen chico, buen chico! I'll show you how a hero does things. I'll send you all away. I never fight a losing battle. I'll protect you. I'll show you what I've got. Got it, Flurry? Just like we practiced. Atenso ese pedo, Michelli, eh. ¡No mames! ¡Esto es de los más parejos de la meta! Estoy con ti. Acá de este lado es lo único que me preocupa a gente de violencia. ¡Que le falle! ¡Que le falle! ¿Estás preparado por esto? ¡Que le falle! ¡Hay que proteger, hay que proteger! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No tienes que aquí! ¡Esa madre! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Ahora encuentras... ¡Vavre esa serie! ¡Vamos! 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 La gente comentaba a mi Charlie, la gente comentaba a mi Charlie. Creo que a la Lily le faltó escoger a la Izeria, güey. En lugar de Tyler del Rado era la Izeria, güey. No puedo hacer nada para ella. Bien, hagamos esto. Esto no será una lucha fácil. No, creo que debería. Espero que este trabajo sea un poco más fácil. ¿Puedes mi ayuda? Mi sword va a piercer tu corazón. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Mirar mi ojos. Dice mi nombre. No sentir corrupción. Llega un poco más difícil, Flurry. Venga, violento solo. Espero que este trabajo sea un poco difícil. Listo, papá. Llega. 20%. Listo, va a venir. No lo provocó, pero le quebró la defensa, güey. ¿No tenemos manzanita? No, güey. GG, mi Javi. GG. Si. Si estás miedo, ru. Con mi autoridad, no te violento. No te violento. Pero ya está bien, eh. Tu corazón bien. Bien, güey. Bien, güey. La neta. Quince horas, mira. Bien, bien. Bien jugado, equipo. Bien jugado, equipo. No hay que agotarse. La neta lo dieron todo. Se dieron pro. Se dieron pro. Listo, listo. Le costó horas, güey, la neta. Le costó horas. Le costó, güey. Le costó, güey. No estuvo pelada, güey, familia. No estuvo pelada. La neta, la neta, güey. De los juegos que se han visto, güey. Estos cuatro, güey. Son los que han estado bien parejos. A Chile. Estos estuvo parejos, güey. La neta, eh. Hasta ahorita.